Aplausos y mucha emoción en esta hora frente a la empresa que presta el servicio de gas en la provincia de Santa Fe, Litoral Gas, donde llantos, llantos fundamentalmente de lo familiar de las 21 víctimas, a cumplirse exactamente, compañeros, 16 días de la explosión que ha producido un duelo, un dolor que parece no disminuir, un dolor que permanece en la ciudad de Rosario. Recordemos que muchas de las víctimas fatales eran de otras provincias del interior de Santa Fe, por eso han llegado desde Pergamino, desde localidades del interior santafesino.